hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa en el vídeo de hoy vamos a ver cómo conseguir una tablet de 8 pulgadas por tan sólo 7 euros y medio es decir 7 euros 57 céntimos vamos a conseguirlo esta promoción es válida solamente para los usuarios de españa vamos a ver ahora las características de la tablet que no está nada mal mira aquí la tengo yo vamos a abrir la era una pantalla táctil de 8 pulgadas el procesador 4 core de 1.3 gigaherzio 1 giga de ram cámara frontal fijarse lo bueno que tiene mira el sistema operativo 5.1.1 tiene conexión wifi bluetooth memoria interior de 8 gigas y 3 gigas utilizada para el sistema operativo compatible con tarjeta micro sd de hasta 32 gigabytes que no está incluida pero fíjate lo importante que es esta promoción es válida hasta finales de año del 2017 lo que pasa que si la promoción hay muchísima gente que lo piden lo más seguro que se termine entonces yo voy a hacer que voy a pedirlo en directo porque todavía no pedido esta tablet entonces nos vamos a ir más para abajo y podemos ver que está esta empresa está ubicada en españa de 1975 hace dos años y sacó una promoción similar pero pagando dos euros y conseguimos una tablet el año pasado fue un móvil y este año ha sido la tablet de 8 pulgadas por tan solo 57 euros con 57 entonces no muy para acá aquí hay una de las características hay algunas de las características que podemos conseguir pero lo que nos interesa es conseguir la tab y vamos a pedir la tablet nos van a cobrar 7 con 57 y en el segundo mes nos vamos a dar de baja pero la tablet ya la tenemos no se preocupen que yo leí de todas las características y es así nos van a llegar la tablet y nos va a llegar a una serie de revistas con los 757 como estáis viendo aquí consigue una tablet aquí un vídeo he hecho pero yo voy a subir el vídeo y debajo voy a dejar el post para que os lleve aquí os voy a dejar el link entonces simplemente aquí abajo pinchamos o bien este dibujito o bien podemos pinchar que aquí está como conseguirla pero vamos a hacerlo paso por paso aquí pinche y aquí y os llevará a la pantalla viendo y estoy como estoy viendo aquí a este socio por tan solo 757 euros al mes simplemente vamos a poner aquí el correo vamos a meter el correo a ver si no me equivoco aquí lo tengo ya vamos a meterlo vamos a darle a el leído me acepto la política de propicidad y las condiciones generales de contratación de ocu y ya lo he leído y lo pone aquí todo y simplemente le damos a continuar vamos a darle a continuar vamos a dejar que cargue y una vez que cargue vamos a seguir haciendo la siguiente pantalla a ver si quiere cargar en la pantalla segundito que no sé por qué me salió esto ahora bueno aquí simplemente vamos a meter los datos si se dice aquí señor señora aquí el nombre vamos a poner el nombre a ver si no me equivoco vamos a poner el nombre aquí vamos por el primer apellido y aquí ponemos el segundo apellido vamos a ponerlo y aquí abajo pone ya el correo electrónico aquí le doy a validar vamos a darle vamos a darle a validar y aquí ya empezamos a rellenar los datos vamos a poner aquí el nif vamos a meterlo el nif vamos a poner aquí el tipo de calle de vía que es y aquí ponemos la dirección vamos a ponerlo la dirección un segundito vamos a poner aquí la dirección vamos a ponerlo todo para que no haya ningún problema un segundito vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí cuando lo tenga pues volveremos con un puesto la dirección el número el piso código postal localidad la provincia es un número de teléfono porque ponemos número de teléfono porque nos va a llegar un código en el cual tenemos que validarlo y ahora le damos a validar vamos a darle a validar y una vez que le demos a validar aquí ahora nos pone que pongamos aquí el IVAN vamos a ponerlo un segundito que lo tengo aquí el IVAN vamos a poner el IVAN vamos a ponerlo todo esperemos que no me haya equivocado vale y ahora ponemos aquí el titular ¿quién es el titular de la cuenta? pues hay que ponerlo todo el titular de la cuenta todo hay que rellenarlo bien para que no haya ningún problema entonces y ahora una vez que eso le damos a validar una vez que le demos a validar aquí tenemos que poner autorizo a OCO lo rellenamos aquí tengo que poner mi número de teléfono lo vamos a poner y le doy ahora a validar vamos a darle a validar una vez que le de a validar pone aquí el código recibido por vía SMS SMS vamos a mirar que ya me ha llegado esto llega rápido moverlo vamos a ver cuál es vamos a verlo ya está ahí no he puesto nada vamos a ponerlo ya una vez que pongamos el código pues esto simplemente le damos a validar vamos a darle a validar y ahora aquí por si queremos entrar tenemos que poner una contraseña vamos a poner la contraseña vamos a poner y aquí ponemos la contraseña una vez que le demos a contraseña pues le doy otra vez a validar una vez que eso señor Antonio C.ROMO no estamos muy contentos de contar contigo en nuestro socio en este momento va a tener acceso a todos nuestros servicios y ventas pues esto ya lo he hecho en un plazo máximo de dos meses me llegará a mi domicilio la tablet yo cuando me lo cobren digamos pues en el segundo mes lo que haré es darme de baja pero ya la tablet es mía junto a la revista ahora que tenéis que hacer pues mira es muy simple vámonos atrás de tracker y os lo voy a explicar ahora todo muy bien para que lo tengáis ahora si invitáis una persona y esa persona hace lo mismo que habéis hecho ustedes se da de alta a través de vuestro link y encima hace la digamos la suscripción de 7 euros con 57 y pide la tablet a ustedes van a dar 8 euros tan solo e invitéis una persona y ya le estáis sacando ganancia es muy importante el track de tracker nada más os van a dar de alta cuando tengáis un blog o una página web lo hacéis simplemente eso tengáis 6, 7, 8 post se podéis dar de alta aquí y simplemente con eso simplemente por lo que hacemos le damos yo ya estoy dada de alta de todas formas si no sabéis cómo hacerlo en mi canal de youtube tengo un vídeo explicándolo vamos a darle al login y vamos a entrar una vez que entremos vamos a ver que es muy sencillo aquí a mano derecha búsqueda de campaña vamos a darle aquí a finalizar el recorrido aquí a mano derecha le voy a dar oku aquí ya está le doy aquí a la oku un segundito a ver si carga la página una vez que eso pues vamos a buscar la oku como estáis viendo aquí 8 euros simplemente le damos aquí a este botón para registraros os van a registrar inmediatamente una vez que nos registremos pues simplemente le damos como veis aquí un tigre verde yo estoy registrado le doy aquí simplemente nos vamos un poquito más para abajo y aquí a mano derecha pone a ver si lo encuentro un segundito a ver si lo encuentro enlace de texto le doy aquí le doy a generar código una vez que le doy a generar código este es mi código que yo tengo que invitar que tenemos que hacer con esto pues mira lo hacemos desde la la primera comilla que nos encontramos a hrf igual comilla la comilla no lo cogemos y cogemos desde http lo cogemos hasta la siguiente antes de la comilla lo copiamos y una vez que lo copiamos nos vamos aquí a derrota a la crisis primero nos tendremos que abrir una cuenta en derrota a crisis y afiliados que debajo del vídeo también está el link para que se registre simplemente nos vamos aquí afiliados nos vamos una vez que nos hayamos afiliados le damos a ver a deprimiembro una vez que eso pues esperamos mis links personales una vez que mis links personales pues vamos a ver en especial aquí especial pinchamos una vez que pinchemos lo pegamos aquí y una vez que lo peguemos nos vamos para abajo y le damos a actualizar ya la web sabe que si alguien viene a través de tu link será referido vuestro ¿qué tenéis que hacer ahora? pues simplemente nos vamos al remediente de promoción cogemos este link el de aquí arriba el que pone derrotadacrisis.com afiliado tal igual y vuestro nombre de usuario lo pegamos y hacemos un vídeo como yo estoy haciendo poniéndolo debajo poniéndolo en facebook en twitter en google más en foros etc etc y si alguien se registrara a través de vuestro link en oku sería referido vuestro y ganaréis si ellos hacen la primera se suscriben por 7 euros 57 sería referido vuestro y os darían 8 euros fíjate lo importante que es bueno entonces una vez que haga eso uno para atrás y vamos a seguir viendo que es lo que tenéis que hacer siguientemente vale eso es lo que tenéis que hacer primero ahora de segunda una vez que hagamos esto una vez inscrito en la plataforma y pagada nuestra primera cuota vamos a esperar a que esta sea descontada en nuestro banco o sea primero ya lo hemos pagado ahora tenemos que esperar que nos lo quiten de nuestro banco una vez una vez que hayan descontado tan solo debemos de llamar a este número de teléfono al que pone aquí o enviar un correo electrónico desde aquí solicitando la baja de nuestra cuenta yo os recomiendo llamar por teléfono yo os recomiendo también llamar por teléfono y si lo intentáis algunas veces y no os dejan lo acercáis a través del correo no esperéis más eso es muy importante con estos pasos realizados en nuestro periodo de 30 a 60 días nos enviarán nuestra tablet de 8 pulgadas y 8 GB de memoria en nuestro domicilio si sois de Cataluña y de Baleares os van a llegar en un plazo máximo de 30 días si sois de los demás partes de España os van a llegar en un plazo máximo de 60 días para que lo sepáis y esto es magnífico y si no os lo creéis todavía aquí tenéis una foto en el cual lo pone todo bien puesto y de todas formas lo podéis ver dentro de la web también es muy importante bueno yo creo que ha quedado muy claro es una promoción muy buena que tenéis que utilizar todos los de España para que os llegue la tablet y la tablet es muy buena yo he visto las características como estáis viendo aquí yo la he visto y no está nada mal por ese precio la verdad es una promoción que tenéis que aprovechar los de España bueno dicho eso espero que os haya gustado este vídeo si tenéis alguna duda me queréis poner cualquier cosa debajo del vídeo en comentarios y como digo en todos mis vídeos si no estáis suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuando subo los vídeos y le podéis dar todo que está para arriba no os cuesta nada me ha sido un foro un montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos venga adiós y y Gracias por ver el video